Radio moderna presenta siempre con la verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates, siempre con la verdad, ya queda con ustedes, Robert Castro Guerra. Buenas tardes amigos de Radio moderna, siempre con la verdad en este segundo programa con su amigo Robert Castro Guerra, que todos los lunes vamos a estar de 4 y 30, 5 y 30 de la tarde por esta emisora. Bueno, quiero en primer término agradecer las numerosas muestras de saludo, agradecimiento, felicitación por el primer programa que hemos tenido la semana pasada, agradecerle acá a Rodolfo que me está acompañando también en la mesa, ha sido una primera experiencia, un primer inicio de esta actividad, justamente cuando tenemos en el Perú un problema de crisis social, crisis política, crisis económica, entonces tenemos mucho que hablar, mucho que debatir, muchas cosas que aportar, no solamente en el campo político per se, sino fundamentalmente en el aspecto social, porque las cosas que están pasando en el tema de corrupción fundamentalmente involucra mucho el tema educativo y ese tema es un tema social. Hoy queremos también continuar con esa línea, hemos visto durante el fin de semana y la semana pasada una serie de temas que seguramente vamos a conversar con nuestros dos invitados, que son el doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del interior y como director ejecutivo de Proética actualmente, y el doctor Gustavo Pacheco Villar, ex congresista de la República del 2001 al 2006 y como lo anunció temprano Rodolfo, él se autonominó escudero del presidente Toledo. Sin embargo, también es verdad pues que el señor congresista o ex congresista Gustavo Pacheco, como lo ha manifestado, defendía la institucionalidad de la presidencia de la República y ese es fundamental. La presidencia de la República no se puede manchar, eso pasa, y no se puede manchar muchas cosas, ¿no? Como no se puede manchar la pelota que decía el señor Maradona, como no se puede manchar, esa es la pelota de fútbol, no se puede manchar la pelota de volei como lo ha hecho Jessica Tejada, no se pueden manchar las instituciones, más allá de las personas las cosas quedan y la institución de la presidencia de la República es algo tan importante que todos tenemos que defender siempre dentro de la ley, pero también cuidar que quien ejerce ese cargo no caiga pues en ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad. Años después estamos viendo que las pruebas prácticamente ponen al señor Toledo en una situación muy complicada, esperemos pues que resuelva esa situación. Acabamos de enterarnos que está por llegar a Australia, vamos a ver cómo será, pero yo tengo también un poco de dudas respecto del tratamiento que se le está dando en el aspecto político y en el aspecto judicial, porque se ha politizado demasiado el tema. Efectivamente, desde el principio, en la semana pasada lo dijimos, la intervención del fiscal en la casa de Alejandro Toledo fue una intervención, digamos, algo irregular en la medida de que primero no se fue con una... se presentaron ahí con horas antes de recibir la orden del juez, no tenían orden del juez para ingresar, no fue una cuestión reservada porque prácticamente toda la prensa y todo el Perú sabía pues que iba a haber esta intervención en la casa de Toledo donde no estaba Toledo, o sea, más o menos 6, 8 horas antes de la presentación de la hora en que ingresó el fiscal que fue 2 de la mañana, han tenido, si es que había algún documento, alguna prueba, cualquiera que estaba en la casa pues lo tenía que desaparecer, si es que hubiera habido alguna prueba. Al final hemos visto cómo se han sacado, pues, este, huacos, creo que el mascaipacha, dinero, pero no, hasta ahora no se sabe por lo pronto si hay algo contundente que compromete al señor Toledo dentro de las cajas fuertes que se han llevado. Y también hemos visto pues que esta semana cuando se ha ordenado los 18 meses de detención provisional al señor Toledo se ha dispuesto a una inmediata orden de captura y se le ha puesto pues como si fuera el delincuente más buscado, ¿no? Se le puso hasta precio a la cabeza del señor Toledo. Esas cuestiones politizan cualquier procedimiento regular dentro del Poder Judicial. Entonces yo no sé si el señor Kuczynski o el Poder Ejecutivo en general, el Ministerio de Justicia o las personas que están a cargo de este tema estén haciendo algo en favor de que Toledo no venga y en favor también de que el Poder Judicial caiga en mayor desprestigio. Porque si el Poder Judicial no logra o finalmente el señor Toledo consigue de parte de los tribunales supranacionales alguna consideración, alguna resolución favorable a su derecho humano que se está siendo violentado. Los otros seis presidentes, tanto el señor García, que ya tiene más experiencia que todos en este tipo de tratamiento judicial, como el señor Humala van también a pelear a esta situación y puede a lo mejor todo quedar en nada. Entonces ya tenemos, me avisan que ya tenemos en la línea, tenemos en la línea al doctor Walter Albán. Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del interior y actualmente director ejecutivo de Proética. Doctor Walter Albán, no sé si me escucha. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Aquí desde las ondas de Radio Moderna, siempre con la verdad, queremos hacerle unas consultas pues a usted que ha tenido una experiencia notable, no solamente como defensor del pueblo, sino como ministro en el tiempo del señor Humala, que hace muy poco ha ejercido la presidencia de la República y ahora en Proética. O sea, más allá de lo que está pasando desde el punto de vista político, hemos estado leyendo algunas cuestiones que usted está lanzando que tienen mucha coherencia respecto de no perder la oportunidad. Esta es una oportunidad más que podemos perder, no solamente a nivel de Estado, los políticos, los funcionarios, sino a nivel de país. Así es. En buena medida creo que está claro que hasta hace poco había un nivel de tolerancia preocupante en la opinión pública sobre los hechos de corrupción y, por supuesto, había indiferencia, no había un claro rechazo de estas prácticas que se han extendido lamentablemente tanto en el país. Lo que ahora se pone en evidencia, sin embargo, es que frente a estos escándalos y algo... ¿Aló? Ahora sí creo. Ya. Sí, no sé si se escuchó lo que había respondido antes. La última parte, creo que el último minuto, si lo podría repetir, en todo caso. Bueno, decía que en efecto esta es una oportunidad, porque así como duele y por supuesto golpea muy fuerte en el ánimo de la población el hecho de que se conozca que la corrupción puede haber llegado a esta matitud. Sin embargo, también esta es una posibilidad de salir de cierto letargo, de un nivel de tolerancia que creo que era más bien una mala señal respecto al ánimo de la población. En este momento lo que hay es una indignación que ojalá se pueda canalizar para que se produzca una reacción ciudadana que nos coloque en una vigilancia permanente respecto a lo que viene ocurriendo en el país y las medidas que hay que adoptar. Hay que evitar la impunidad, que se sancione a quienes tienen que ser sancionados por estos actos de corrupción. ¿Cómo aterrizar, doctor, en eso? Pero tenemos que tomar todas las medidas que impidan que este problema sea repitado. Así es. Sabemos el diagnóstico, sabemos qué cosas, pero ¿cómo aterrizar, qué hacer? ¿Acaso solamente son las calles? Están anunciando algunas movilizaciones para esta semana y la próxima semana de la sociedad civil, de colectivos independientes, de algunas organizaciones que tradicionalmente también se han movilizado, pero ¿es la calle solamente? ¿Cómo aterrizar, cómo lograr justamente esto que todos queremos pero que nadie sabe cómo hacerlo? Bueno, creo que efectivamente hay necesidad de articular este movimiento. Yo creo que las manifestaciones, las marchas que se han convocado, que seguramente serán varias a futuro, en primer lugar muestran esta indignación, pero precisamente a lo que tenemos que llegar es a que esto se convierta también en una actitud de vigilancia ciudadana que permita que podamos ir agrupándonos territorialmente o alrededor de determinadas instituciones y se planteen medidas que deben ser adoptadas desde todo el aparato del Estado. Por ejemplo, en este momento está pendiente que se reforme la legislación electoral para que la plata que llega de la economía ilegal o que sea producto de la corrupción pueda ingresar a través de la política al Estado peruano. Durante años el Congreso se ha negado a modificar esta legislación. Este es el momento de hacerlo. O sea, estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos. Así es. El financiamiento de campaña fue imposible. El financiamiento de los partidos políticos es una de las razones por las cuales estamos envueltos en todos estos escándalos. ¿Cómo ve usted el tema de la figura de la reelección? La reelección acá es permitida para congresistas, es permitida para el presidente de la República, alcaldes también creo ahora, pero de manera alternada, dejando un periodo. Pero las reelecciones generalmente han traído como consecuencia que dentro de los partidos no haya democracia interna. Entonces, un solo líder que se atribuye ese cargo, o como presidente vitalicio prácticamente, no permite la democracia interna en los partidos. Por lo tanto, los partidos se han convertido prácticamente en mecanismos solamente para postular, pero no como para ejercer democracia, como naturalmente lo son, ¿no? Bueno, el tema de la reelección tiene que ser contemplado en conjunto con una serie de medidas, porque como bien señala usted, ya propiamente no podemos hablar de partidos políticos, estamos hablando de organizaciones que se establecen para llegar al poder, ¿no es cierto?, pero en base a caudilismo, en base a una suerte de dirección acompañada de una cantidad de personas que buscan también de esa manera, con una malentendida lealtad, conseguir algo dentro de lo que puede estar en juego en cada elección. Creo que lamentablemente esta situación nos lleva a problemas mucho más de fondo que plantear solamente si la reelección es buena o es mala en sí misma. Creo que hay cosas que revisar a fondo y que tienen que ser trabajadas comenzando por la forma como se financia la política. Y cuidado, porque en el 2018 tenemos elecciones en todo el país sobre gobiernos regionales y gobiernos locales. Y ya sabemos que el dinero sucio se instala y busca llegar a controlar por lo menos parcialmente estas instancias de poder a través del financiamiento de campañas. Por eso es urgente que el Congreso actúe sobre este tema, ¿no? Sí, justo nosotros decíamos temprano y la semana pasada en nuestro primer programa, porque es del segundo programa autor, de que estamos al aire, que Odebrecht no es solamente el único corruptor, digamos, por llamarla de alguna manera, sino hay miles de empresas que trabajan con el Estado y no solamente en el gobierno central, sino en los gobiernos regionales y municipales. Entonces, pero al salir Odebrecht y la prensa le ha dado una cobertura tipo show, prácticamente las otras se están encubriendo. La mano de la justicia debería llegar, no solamente la justicia primero, sino la contraloría que no funciona, no hay un control interno, no hay un control de las instituciones correspondientes, a estos gobiernos regionales, a estos gobiernos locales, que alejados de la ciudad de Lima, hacen y deshacen a su antojo. ¿No le parece que tenemos que intervenir aquí? Por supuesto. El caso de Odebrecht es solo, digamos, la punta de la madeja, porque hay que avanzar muchísimo más. El problema es que la corrupción la tenemos hace mucho tiempo, se ha instalado en el país, sí, toda la historia republicana por lo menos, pero la cuestión es que ha llegado a una magnitud ya extrema, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante la posibilidad de sacudirnos de esta lacra, pero para eso necesitamos, por eso decía, no solamente sancionar a los responsables, sino también tomar todas las medidas que permitan que una situación así no se llegue a producir. El Sistema Nacional de Control tiene que ser revisado en su totalidad, porque todas estas instituciones están, de alguna manera, desfazadas respecto a la realidad que nos toca enfrentar. Y, por supuesto, no está lejos de esto la cuestión judicial, en la reorganización que hay que hacer en el Sistema Judicial, y comenzando por el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya tantas de estudios generados se encuentran en manos de gente que no merece ninguna confianza. Exactamente. Una pregunta. Nosotros estamos conversando sobre temas de, digamos, de corto plazo, sobre medidas de corto plazo y tal vez mediano, pero a largo plazo, ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie? ¿Es solamente el tema educativo? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Porque esta cuestión no vamos a cambiarla de hoy para mañana. Por lo menos creo, considero, que acá tiene que trabajarse con una generación, con los niños que están por nacer, inclusive ya tenemos que ir trabajando, si es que queremos que este país, de ya 200 años de república nomás, tenga un futuro por venir muy bueno. Si no, vamos a seguir lamentándonos y perdiendo las oportunidades, como se perdió terminando la década del 2000, ¿no es cierto?, la década de 1990-2000, cuando cayó Montesinos, cayó Fujimori, todo el mundo creía que estábamos en el momento, pero hemos perdido la oportunidad. Entonces, ¿cuándo podemos empezar este trabajo a largo plazo con las divisiones inferiores, digamos, de nuestra sociedad, que son nuestros niños, son los menores? Sin duda, esta es una tarea de mediano y largo plazo. No cabe duda de que hay medidas que tomar en lo inmediato, pero tenemos que tener políticas públicas que se definen y que puedan desarrollar para erradicar la corrupción en el país. Y eso requiere de mucho esfuerzo, pero requiere de un plan, de una propuesta integral. Lo que nos ocurrió en el pasado es que nos concentramos en que no hubiera impunidad. Y entonces, claro, aún cuando se pudo avanzar procesando y sentenciando a gente responsable en los más altos cargos que había tenido en ese momento el poder, sin embargo, no se tomaron las medidas para evitar que el problema pudiera repetirse. Eso es lo que nos estamos ahora lamentando, porque en el fondo se descubrió políticas anticorrupción que hubiera sido indispensable desarrollar en el país. Eso es lo que no nos debe ocurrir ahora. Esta, por eso, es la oportunidad. Y lo primero que tendríamos que hacer es mirar en serio estas propuestas o recomendaciones que ha hecho la Comisión Presidencial de Integridad, esta comisión que el propio presidente, que convocó bajo la dirección del ex-defensador del pueblo, Eduardo Vega, y que ha entregado una relación de medidas que deben ser adoptadas. Algunas han sido acogidas ya a nivel de los secretos legislativos, pero la gran mayoría todavía siguen esperando de que haya una respuesta atenta por parte del gobierno, en primer lugar, pero también del Congreso de la República. Bueno, muchas gracias, doctor Albán, por esta entrevista. Creo que escuchándolo tenemos la esperanza de que este Perú tenga todavía la oportunidad, justamente, que no perdamos esta oportunidad una vez más y no estemos conversando dentro de 10 años, dentro de 15 años, por lo mismo. Muchas gracias, doctor Albán, por esta entrevista. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí. Estamos siempre con la verdad en esta segunda edición. Acabamos de conversar con el doctor Walter Albán y decíamos, pues, que efectivamente parece que el doctor Albán nos decía que el Perú tiene futuro, no perdamos la esperanza y eso es lo que queremos trabajar. Antes de la entrevista con el doctor Gustavo Pacheco, que ya se encuentra en los estudios, queremos hacer lectura de la editorial correspondiente a esta segunda semana, que dice así. Una prueba más, ¿qué importa? Ayer se publicó en el diario El Comercio la última encuesta urbana-rural realizada por Ipsos Perú a nivel nacional. De más está decir que las cifras en rojo resaltan notoriamente por su crecimiento imparable respecto de casi absolutamente todas las autoridades públicas y figuras políticas por quienes se consultó. De derecha a izquierda, de arriba a abajo, nadie se salva de la desaprobación ciudadana. En realidad, no necesitábamos hacer ni leer encuestas para concluir que la población reniega de todos y no confía en nadie. En realidad, esta y otras encuestas solo servirán para confirmar el negativo sentir ciudadano respecto de la política y los políticos en el Perú. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención los altos y bajos porcentajes obtenidos por determinadas respuestas a la pregunta ¿Qué debería priorizar el gobierno en las próximas semanas? 72% dice ayudar a los pueblos afectados por los huaicos 60% luchar contra la delincuencia común 40% apoyar la captura de los acusados por delitos de corrupción 26% impulsar la reactivación de la economía Si analizamos fríamente las respuestas resulta lógico que ante la emergencia de los desastres ocasionados por la naturaleza lo primero que nos debe preocupar es la vida de las personas por ello el importante 72% De la misma manera ya que ni los terribles huaicos naturales ni los escandalosos huaicos políticos han sido óbice para que la delincuencia común reduzca su accionar un 60% clama al gobierno que la enfrente y proteja su vida de algún asalto Pero lo que nos preocupa totalmente sobremanera es que tan solo un 40% de los encuestados vale decir menos de la mitad de la muestra considera que en las próximas semanas el gobierno debe apoyar la captura de los corruptos se entiende por el caso Odebrecht Repito, solo el 40% Esto dice mucho de lo que la población piensa de la corrupción en el Perú pues considera que el destape de los sobornos venidos de Brasil no cambiará en nada la vida de los peruanos ¿Saben que siempre ha sido así? y por más pruebas que aparezcan el sistema de corrupción se encargará de encubrirlas saben que el tema es más grave pero saben también que todo seguirá igual que mejor el gobierno sigue haciendo lo que siempre hace o debería ser como es atender las emergencias por los desastres y protegernos de la delincuencia común y no perder el tiempo diciendo que combatirá la corrupción porque no lo hará y si lo hace, no lo logrará entonces la gente cree que más allá de si se mete preso algún presidente involucrado toda la corrupción seguirá gobernando nuestras vidas sin que nada podamos hacer tal como sucedió cuando cayeron Fujimori y Montesinos muy negativa percepción de una cruda realidad y más negativa aún cuando vemos a una fiscalía y poder judicial lentos y hasta torpes en su accionar más negativa cuando vemos un poder ejecutivo errático hasta con intención para que no caiga ningún pez gordo que pueda generar un ecotombe al sistema vigente una más negativa aún cuando vemos a un congreso inerte y cómplice que espera ver cómo se desestabiliza el gobierno para caer como gallinazos sobre el poder más negativa aún cuando vemos que se ha levantado con tantas denuncias desorganizadas una cortina de humo para evitar que veamos los otros negociados y coimas que se repartieron por otros miles y tantos proyectos públicos no sólo en el gobierno central sino principalmente los gobiernos regionales y municipales de todo el país donde es mucho más fácil o más difícil el control y más fácil la impunidad más negativa aún cuando vemos cómo todo esto se ha hecho un circo para entretener y un show para distraer a la ciudadanía haciéndonos creer que todo cambiará para que nada cambie esta será otra oportunidad perdida esta es nuestra editorial del día de hoy y seguido vamos a conversar con nuestro amigo Gustavo Pacheco Villar es congresista de la república y de frente a Boquejarro esta será otra oportunidad perdida estimado Gustavo gran abrazo un saludo cordial Robert no nos vemos hace muchos años quienes estamos en política entendemos cuáles son los bemoles y dónde está lo bueno y dónde está lo malo a mí me tocó ejercer un mandato congresal del 2001 al 2006 después de haber participado en la marcha de los cuatro suyos después de haber mostrado el video Curi Montesinos con el Frente Independiente Moralizador arriesgando nuestras vidas contra Montesinos contra Fujimori desmantelamos el aparato de aquella dictadura y encarcelamos 180 personajes de alto nivel congresistas ministros generales almirantes periodistas diplomáticos y empresarios entonces mi trabajo lo hice mi generación cumplió ahora hace falta que los que están en el congreso ahora hace falta que los que están en el poder cumplan su parte de ninguna manera debe ser una oportunidad perdida y entonces ¿qué ha sucedido? o sea hemos pasado justamente toda esa experiencia estuvimos el día de la este de la de la revelación de ese video de ese primer video en el hotel Bolívar sin embargo también coincido contigo ¿no? que se han hecho esfuerzos etcétera pero justo le pregunté al doctor Alban que acabamos de conversar con él ¿qué es lo que pasa? tenemos a lo mejor planeamientos planes proyectos a corto plazo y los ejecutamos a mediano plazo y nos quedamos en el camino y los de largo plazo quedan ahí yo considero que la sociedad peruana es una sociedad tolerante con la corrupción el tema no es que hay políticos corruptos que si los hay delincuentes además porque el político que es delincuente solamente es delincuente ya no es político ese ya no es político es un delincuente pero también hay policías delincuentes hay jueces delincuentes fiscales delincuentes y la sociedad peruana es tolerante porque a la gente no le gusta hacer su cola se puede pagarle a alguien para quitarle la cola le paga valores educación familia sentido de estado y por supuesto como bien dices una visión a mayor alcance un esfuerzo importante fue la suscripción del acuerdo nacional en el año 2002 todos los partidos políticos las centrales empresarias empresariales las centrales obreras firmamos junto con las iglesias un documento hasta el 2021 o sea de 2002 hasta el 2021 y el foro nacional el foro del acuerdo nacional ha venido prestando servicios y creo que hay que tener mayor institucionalidad y darle mucho más rol a diversas instituciones el poder cuando se concentra se corrompe más hay que descuartizar el poder justamente el acuerdo nacional que fue un acto importante una institución importante un poco que perdió tal vez fuerza otra vez se utilizó para cuando había algún problema de la presidencia de la república utilizaban el acuerdo nacional para resolver y tal vez ahí ahí fue la falla o el error de parte de los demás que prácticamente hicieron con su presencia avalaron ese tipo de actividades pero vale para eso o sea justamente el acuerdo nacional vale para que sea una supracaja de resonancia porque el parlamento de la república vale para articular todo el factor legislativo y fiscalizador pero el acuerdo nacional que está inspirado en Rousseau en el contrato social que está inspirado en los pactos de la Moncloa de España que recoge los acuerdos de Chile del Palacio de la Moneda y que ahora ha imitado México en el año 2012 lo que hace es juntar a todas las personas para poder barajar un poco y distender la situación política y social así es efectivamente a lo que me refería yo era un poco que se malutilizó en algunos momentos y eso la ciudadanía considera como todo es malo todas las instituciones caen en el mismo saco entonces la ciudadanía cree que todo es malo y eso no es verdad eso es por lo que justamente no todo es malo y eso no es verdad así es porque yo vengo de Puno acabo de aterrizar en el avión y yo estoy viviendo en Puno esa es mi tierra y entonces el Puno que yo he conocido cuando yo he nacido el Puno que he conocido cuando era colegial el Puno que he conocido cuando he regresado de Europa el Puno que he conocido cuando he sido congresista el Puno de hoy hay una diferencia pues sustantiva sustancial preponderante o sea Huancayo ha progresado enormemente Ica Trujillo Chiclayo Moquegua se ha desarrollado Arequipa Cusco no podemos decir todo es malo porque no es verdad y también hay que decir al oyente al televidente de que tiene que tener y ejercer la corresponsabilidad de su voto porque estos señores que nos gobiernan son elegidos por el pueblo y ellos tienen que sustentar y sostener durante 5 años ese mandato no vale no se vale decir ya no me gustan a la semana o a los 6 meses no señor al presidente Kuczynski hay que sustentarlo y sostenerlo hasta que venza su mandato y es lo que se hizo con Toledo con Humala con García y hay que hacerlo con PPK y que paso entonces con el tema del proyecto educativo nacional justo del acuerdo nacional sale el proyecto educativo nacional el consejo nacional de educación trabaja durante el tiempo del presidente Toledo todo un un proyecto nacional que le llamaron el PIN proyecto educativo nacional para que pueda ser ejecutado ya como una cuestión de estado y quedó en el archivo creo del gobierno de Alan García hubo el ministro Chang que estuvo a cargo del ministerio de educación lo mandó a las calendas griegas y ahí quedamos entonces ¿por qué el acuerdo nacional no presionó o por qué ahora no rescata ese proyecto que no sé si será el mejor proyecto del mundo pero por lo menos tenemos un camino hacia donde seguir el acuerdo nacional tuvo 29 políticas de estado ahora tiene 34 entonces eso nos sirvió esos acuerdos de la política nacional nos sirven para dirigir la hoja de ruta en torno a cada sector en el caso de educación por ejemplo en Bolivia el presidente Evo Morales le está destinando más del 8,5% del PBI a la educación y nosotros hemos bajado este año al 3,7% cuando ya estábamos en el 3,8% el presidente Humala hizo un esfuerzo en subir el presupuesto y el pacto que tenemos en el acuerdo nacional es subirlo al 6% el PBI Bolivia lo tiene hecho en el 8,5% correcto hacemos una pausa y continuamos con Gustavo Pacheco Vier ex congresista de la república entrevistado aquí en Radio Moderna siempre con la verdad y bueno continuando con nuestra entrevista tenemos repito al doctor Gustavo Pacheco Villar él no solamente ha sido congresista de la república sino es presidente o congresista de la república efectivamente en la década del quinquenio 2001-2006 sino ahora es presidente del Instituto Internacional de Gobierno y bueno queremos entrar un poquito en el tema de Toledo hemos hablado ya en términos generales pero efectivamente si bien Gustavo tú estuviste como congresista del Frente Independiente Moralizador y ahí hubo una suerte de alianza con el gobierno creo que estuvo Fernando Oliveira incluso de ministro en algún momento tú te autoproclamaste el defensor el escudero del presidente de la república hoy seguramente te están manifestando bueno tú que defendiste a Toledo ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿qué fue? en las encuestas que hemos visto ayer el 90% cree que Toledo sí recibió sobornos no se vio en ese momento tú que estabas más cerca de él ¿cómo veías esta situación? no se notaba o no sé manifiesta los sobornos que el presidente Toledo según la fiscalía ha recibido han sido después de su mandato después del 2006 o sea no ha recibido el dinero según la fiscalía según el señor Odebrecht en Estados Unidos en su confesión sincera durante su mandato sino después entonces yo he trabajado con él hasta el 28 de julio del año 2006 hace 11 años que no trabajo con él nunca fui su amigo yo no lo conocí de antes no he sido jamás militante pero posible no he sido candidato de Toledo a nada y nunca me nombró ministro de estado tampoco conozco puntasal o sea nunca he estado en sus tonos nunca he estado en sus fiestas porque yo trabajaba de día yo era escudero de día no era escudero de noche de noche habían otros y ellos pues yo terminaba en Palacio de Gobierno terminaba en el Congreso a la medianoche 11 de la noche cuando César Gilde mantenía programa Rosa María Palacio Beto Ortiz ahí acababa mi función a la medianoche y arrancaba a las 6 de la mañana con Raúl Vargas en RPP a sustentar un gobierno a defender un gobierno porque a mí me correspondió defender la institucionalidad presidencial Robert como tú sabes yo he vivido 15 años en Europa y en Europa me he nutrido de cómo para lograr un país al desarrollo hacen falta 3 valores estabilidad política seguridad jurídica y paz social querían vacar a Toledo si se caía Toledo se caía en este momento vacan a PPK se cae pues la economía el dólar se va a 5 soles hay que sustentar a PPK eso es lo que hice y yo si estuviese ahora con PPK en situación parecida volvería a ser lo mismo eso no me acredita como un amigo de Toledo he sido un aliado en virtud de un pacto que firmó Olivera con Toledo yo pertenecía al fin y yo soy de palabra yo si me comprometo si me comprometo contigo como hoy día a venir a llegar a aterrizar yo vengo a aterrizar y llego soy un hombre predecible y lo que le ha pasado a Toledo pues problema de él yo lamento mucho que mientras empujábamos el barco y sosteníamos la institucionalidad de la democracia que habíamos rescatado a la esta hora este señor y otros de noche estarían pensando y tramando estas situaciones por las cuales ahora lamentablemente ningún país lo quiere recibir efectivamente Gustavo como tú dices todo es bueno y todo es malo pero no todos todos son malos tampoco todos son buenos ¿cómo salir de la crisis? tenemos un problema de crisis que de valores un problema de que la gente los realitan las encuestas ¿no? hemos revisado ayer estas encuestas la semana pasada también no hay credibilidad no hay confianza ¿cómo salir de esta crisis de credibilidad de confianza? es complicado saldremos en 30 años ¿no? el año 21 ojalá entremos en la OCDE ese va a ser el inicio de nuestro tercer centenario de la república yo no creo que lo veamos tú y yo yo espero que mis nietos puedan viendo que su abuelo es honrado también ser honrado si mi abuelo es un delincuente y mi padre es otro ¿qué me queda? ¿has escuchado lo que ha dicho Saray? Saray está diciendo que ya no reconoce a su padre ¿has escuchado? ¿te has dado cuenta de eso? entonces tienes que yo soy hijo de PIP mi padre es de la PIP de la Policía de Investigaciones de Perú hombre honorable recto yo tengo un hijo que es parte de la Contraloría ha sido primero fiscal y ahora es procurador de la Contraloría en Puno y combate y encarcela a todos los alcaldes corruptos o sea tenemos en mi familia una escuela de valores he sentido indignación hace 15 días y por primera vez he estado a punto de irme de la política de renunciar a la política yo llevo en política 40 años desde niño estoy en política porque creo en el servicio público tú me has conocido en la política Robert hace 30 años me has conocido en la política entonces yo llevo 40 años en la política y nunca pensé en renunciar ni con Sendero ni con Rodrigo Franco ni cuando se cayó todo pero ahora me he dado cuenta que estoy lleno de delincuentes estoy rodeado de delincuentes todos han robado mi abuelo me decía que en el siglo XIX en el siglo XX la mayoría de gobernantes habían saqueado el país y pensé que pertenecía a esos siglos anteriores Ernesto acaba de decir que la corrupción es el terrorismo de este siglo de todos los siglos no, no Hernando Soto está desmemoriado en el siglo XIX han saqueado el Perú ¿cuándo se jodió el Perú? preguntaba Vargas Llosa en sus conversaciones en la carrera yo creo que se ha jodido el Perú en la República porque hemos tenido una época milenaria preincaica maravillosa y que en el Tahuantinsuyo Manco Capac sentenció a Mazúa a Mayulla que ya era muy claro en la constitución inca después vino el virreinato y fuimos en toda Sudamérica muy grandes pero cuando empezaron a apoderarse del Perú estos pseudo españoles y pseudo peruanos porque eran criollos ya no eran ni españoles ni peruanos y vieron que esto era un botín y entonces empezaron a levantarse el país en el siglo XIX y ¿qué pasó en la guerra con Chile? el presidente del Perú se fue a comprar armas y jamás volvió eso ocurrió con el presidente del Perú y en el siglo XX igual entonces no está mal la democracia permite identificar al delincuente del hombre honesto hemos encarcelado a Fujimori y a Montesinos y a estos ¿por qué no tenemos que encarcelarlos? hay que encarcelarlos nomás nos van a faltar cárceles para tanta gente no solamente recordaba a estos presidentes que en los últimos justamente conversábamos que tenemos ahorita ya sentenciado internacionalmente a Morales Bermúdez tenemos preso a Fujimori tenemos en proceso al señor Toledo Alan García Humalo o sea prácticamente de los últimos presidentes de la república todos están cuestionados y si estuvieran vivos muchos otros también estarían en la misma importante la democracia importante la alternancia en el poder porque a mí me permite investigarte yo voy a investigar tu mandato o tú vas a investigar el mío está bien ahora lo voy a decir con prudencia pero con contundencia el problema del Perú no es la política el problema del Perú es la justicia nos faltan jueces y fiscales correctos en Estados Unidos un juez federal ha detenido un decreto presidencial de Donald Trump un juez ¡pum! lo ha detenido aquí nos hacen falta jueces y fiscales que sentencien y que nos hagan caminar a todos los ciudadanos empezando por los políticos derechitos está bien que nos condenen está bien que nos investiguen el problema del Perú es la justicia ¿cuánto tarda un proceso penal un proceso civil? ¿cuánto tarda? ¿10 años? ¿15 años? ¿eso es justo? entonces la inseguridad jurídica hace que la gente empiece a empalmar por abajo a la vez justo decía yo que el poder judicial es el poder moral de una nación es el primer poder del estado y se le maltrata se tiene un presupuesto irrisorio con esos presupuestos jamás pues vamos a poder nosotros salir de esta situación porque no hay contraloría prácticamente todo esto ha venido sin que la contraloría se entere no hemos tenido una sola voz de la contraloría en el tema de Odebrecht no ha salido para absolutamente nada el tema de la fiscalía todo esto que ha venido ha venido porque Brasil nos ha informado pero no ha habido internamente un trabajo de esta naturaleza hay que precisar el tema de la carretera interoceánica yo soy el autor el político más influyente de la década del 2001 al 2006 en el gobierno y soy del sur soy puneño la carretera interoceánica era un clamor de 8 10 departamentos y entonces no solamente se trataba de articularnos con Brasil sino de que pudiéramos Apurí, Majicuzco comunicarse Puno y Madre de Dios comunicarse Moquegua y Tagna comunicarse Arequipa Ica y los puertos de San Juan de Marcona de Matarani de Hilo o sea esta interoceánica es maravillosa la necesitábamos otra cosa que hay en delincuentes que se hayan aprovechado exactamente la necesidad de la población de todo un pueblo de pueblos y ahora dicen que no hay que hacer el gasoducto del sur por favor hay que hacerlo entonces que van a robar o sea ya mejor porque ya ¿sabe qué? apaguemos la luz de radio moderna no transmitamos nada porque alguien se puede llevar algún micrófono no puede ser llevarán siempre el micrófono pero hay que cogerlos entonces esta interoceánica no se iba a hacer realidad porque en su momento el maldito SNIP estaba en contra porque el SNIP hablaba de transitabilidad venías al MEF y te preguntaban oye ¿cuántos carros pasan de Puno a Madre de Dios? no pasa ninguno porque no hay carretera ah no entonces no se puede hacer la carretera el SNIP estaba en contra del desarrollo de las regiones pero te das cuenta que no vamos de extremo a extremo o sea antes de con Fujimori era prácticamente todo se podía se puso el SNIP para controlar el SNIP se fue al otro extremo y ya tampoco se podía es correcto estamos de extremo a extremo y no hay un justo medio que se pueda legislar bien al justo medio para que pueda correr de manera regular todo el Congreso de la República de mi época aprobó la interoceánica porque era un clamor de todo el sur entonces ahora hay personas en Lima en esta Lima que todavía sigue siendo virreinal de decir ¿por qué le han hecho esa carretera? ¿cuál es el costo-beneficio? ¿y cuál es el costo-beneficio de muchos temas que hay en Lima? hay dos países en este estado Lima es un país una ciudad-estado con 12 millones de habitantes cuya capital es Lima y hay otro país que es el Perú cuya capital histórica sigue siendo Cusco a Lima bajo esta arquitectura constitucional ¿en cuántos siglos se va a desarrollar Huancabelica Ayacucho? en tres siglos entonces tenemos que ir hacia una modernización del estado y yo planteo un estado federal una pausa porque sobre ese tema queremos conversar contigo estamos con nuestro amigo Gustavo Pacheco es congresista de la república actualmente presidente del instituto internacional de gobierno y con el cual estamos conversando no solamente de lo que pasó en el tiempo de que él estuvo como autoridad pública electo como congresista sino lo que viene lo que pasará qué podemos hacer cómo salir de la crisis hablábamos de ahorita un planteamiento del estado federado hemos vivido lamentablemente un proceso de descentralización un poco turbo y descabroso se han cambiado de nombres pero no se cambiaban en realidad nada los departamentos se pusieron como regiones se dividieron a los presidentes regionales le cambiaron a gobernadores regionales los nombres pero continuamos prácticamente con lo mismo planteas una reforma del estado como un estado federal ¿cómo sería eso? vamos a ver yo creo en un estado federal como es Brasil como es Argentina como es Estados Unidos como es Canadá como es Alemania un estado federal ¿qué significa? mayor desconcentración del poder mayor descentralización porque hasta este momento si yo fuese presidente de Puno gobernador de Puno y me voy a China a ver a mis amigos chinos para que vengan desde Shanghai o desde Tianjin a invertir en el lago Titicaca yo tengo que pasar por el MEF yo tengo que visitar la capital de la república esta Lima Virreinal y pedirles que si puedo o no pueden invertir o no si ingresan dentro del CIAF o si ingresan dentro del SNIP o como Lima lo llame entonces el estado federal es un estado autónomo autónomo California el gobernador de California tiene mayor autonomía evidentemente en asuntos de de estado en asuntos de defensa pero sería solo Puno o sería un conjunto no digo solo Puno o un conjunto de regiones que se juntan tres, cuatro porque hay regiones también tumbes, tagna que no tienen prácticamente una capacidad y territorio para hacerlo hace un momento dijiste que departamentos pasamos a regiones y no es así porque en la actualidad solo hay departamentos lo que hay fisticiamente son gobiernos regionales sobrepuestos en departamentos cuando la ley orgánica de regiones hablaba de uno o más departamentos que bajo referéndum se juntaban se ayuntaban podían formar una región hoy no hay ninguna región hay 25 departamentos con esta provincia de Callao pero eso eran de las macro regiones y entonces después de las regiones venían las macro regiones entonces si no hay regiones menos hay macro regiones entonces la idea sería que las macro regiones sean estados la macro sur es un estado perfectamente la macro región sur donde hemos hecho la interoceánica ese es un estado absolutamente natural tanto es así que por ejemplo en Puno se habla mucho del contrabando desde Lima se ve que somos un departamento con contrabando cuando en tumbes en tagna o en Puno hay contrabando es decir cuando las sociedades deciden no pagar aranceles se llama contrabando cuando Lima suscribe esa exoneración de aranceles se llama TLC o sea cuando la capital legalizan una irregularidad ¿no es cierto? cuando la capital dice vamos a llegar a un acuerdo con el país vecino para no pagar aranceles todo el mundo aplaude carajo que civilización que civilidad eso es un TLC cuando lo hacemos los paisanos se llama contrabando esa es la visión virreinal de Lima y en un poquito cosas más mortales hemos visto pues que en las últimas semanas la naturaleza nos ha atacado en todo el país en el norte en el sur ¿cómo está Puno? bueno estamos atravesando y estamos expuestos a la mayor radiación solar del mundo junto con Huancabelica Puno y Huancabelica somos los dos departamentos y el Perú en su conjunto donde mayor exposición creo que el máximo es 20 y llegamos a 19 puntos entonces es cáncer a la piel seguro pero hay que darle la interpretación correcta ¿por qué el Perú está sobreexpuesto al clima? porque también somos la tierra más bendita del planeta tenemos 96 me parece pisos ecológicos de 108 lo que tú cojas en el mundo lo traes a Perú le buscas un nicho ecológico y eso se puede ir perfectamente de 107 microclimas hay 95 ahí en el Perú es correcto de 107 95 casi todo sembramos una piedra y la piedra florece eso así es entonces tú traes un espárrago loquísimo de Himalaya y crece pues en Huancabelica tú traes un espárrago de Navarra y lo pones en el lado y crece pues solo mi pueblo Puno le ha legado al mundo la papa porque la papa es del lago Titicaca la quinoa del lago Titicaca y hoy por hoy hacemos una gran coca en Puno y hacemos un gran café el café Tunqui el mejor café orgánico del mundo entonces solo Puno y Puno tiene 72.000 kilómetros cuadrados y Taiwán tiene 35.000 kilómetros cuadrados y en Taiwán que es la mitad de Puno hay 25 millones de habitantes y nosotros somos un millón y medio o sea el Perú es inmenso es maravilloso y el Perú está por encima de esos problemas por encima de estos delincuentes estos mafiosos estos que empiezan a robar y a saquear el Perú una vez más el Perú de estos jóvenes de 15 años de 10 años que nos están escuchando está por encima de sus problemas vive el Perú causacho en Perú jayaya Perú totalmente de acuerdo no puedo terminar esta entrevista sin recortar tú estuviste participando como candidato con solidaridad si no me equivoco ¿cómo ves a Castañeda Alosio? Castañeda Alosio tiene dos virtudes uno es un factor de democracia en el Perú Castañeda apoyó cuando Toledo se estaba cayendo estaba en el 4% y el alcalde de Lima que tenía 70 90% de aprobación estabilizaba la democracia mientras todos los querían vacar a Toledo Castañeda prestaba su espacio político para caminar junto al presidente lo hizo también con Alan García Castañeda caminaba con Alan García lo hizo también con Humala a pesar del maltrato que hizo Humala a Castañeda y creo que con Kuczynski tiene que hacer lo mismo es un factor democrático Castañeda uno dos me parece un gran alcalde a mí me hubiera gustado a mí me gustaría que Castañeda Alosio sea presidente del Perú porque me gustaría que Castañeda hiciese por el Perú lo que ha hecho por Lima estos cuatro años que ha estado la señora Villarán han sido cuatro años de parálisis en cambio no es un gerente no es un ejecutivo sus obras hablan por él y Comunicore acá tenemos una encuesta justamente hablábamos que los limeños critican totalmente el fallo de Comunicore donde él está sería bueno sería bueno también que digamos que las encuestadoras tienen su precio bueno claro no pero no 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 hay que decirlo totalmente de acuerdo o sea porque Montesinos los desnudó a toditos evidentemente entonces te preguntan que cosa quieres que te saque blanco o rojo de acuerdo a eso es el costo uno dos también sería bueno que Moisés es la encuesta de Barrabás ¿a quién liberamos? ¿a Jesús o a Barrabás? el pueblo dijo a Barrabás o sea yo no creo mucho en las encuestas yo yo lo respeto porque el pueblo pues hermano hoy día dice A y pasado mañana dice B Fernando de León le decían que son una falacia o sea mira las encuestas ahora están en las redes sociales si tú ves en las redes sociales hoy día a quién le están dando o sea por ahí va el tema pero más allá del tema de las encuestas que era una cuestión referente el tema de comunicores no mancha el gobierno el ejercicio público que ha tenido Castañeda en el Perú el juez dice que no los jueces dicen que no por eso hablo de la justicia los jueces tienen que marcar el camino yo no soy juez yo no conozco de adentro yo no he estado en esa gestión ni estoy en la actual gestión pero a mí me fastidia la corrupción venga de donde venga a mí me molestan mucho los rateritos a mí me molesta mucho y en el momento que a mí me digan fulanito es delincuente es ladrón y un juez o sentencia lo califique lo argumente pues ya se acabó el tema en ese asunto que mencionas pues tiene que quedar todo tranquilo individualizar la responsabilidad penal a ver quién se ha llevado la plata porque al parecer hay temas que no cuadran ¿no es cierto? eso tendrá que verse pues en los juzgados correcto bueno amigos muchas gracias Gustavo no sé si unas palabras finales no, felicitarte me alegra mucho que Radio Moderna Radio Papá donde estuvo aquí el gran Tito Briseño un periodista extraordinario ¿no? que fue el que acuñó el término de Radio Papá cuando aquí estaba lo bueno lo malo y lo feo de la jornada y todos nos levantábamos a las 6 de la mañana de 6 a 9 era extraordinario el noticiero me alegra felicito al staff que está aquí en Radio Moderna ojalá en algún momento me puedan invitar con más frecuencia me encanta la radio yo debuté en la radio en Puno a los 13 años soy un hombre de radio me encanta la radio pero más me encanta la verdad vive el Perú jausacho en Perú jayaya Perú muchas gracias Gustavo bueno amigos hemos tenido a nuestro amigo Gustavo Pacheco Villar es congresista de la república y presidente del Instituto Internacional de Gobierno con el que hemos conversado sobre numerosos temas de la coyuntura vamos a una pausa o terminamos aquí bueno estamos la próxima semana a la misma hora todos los lunes de 4 y media 5 y media en Siempre por la Verdad muchas gracias buenas tardes Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios entrevistas y debates siempre con la verdad nos encontramos la próxima semana a la próxima semana a la próxima CC por Antarctica Films Argentina